Para conocerte un poco, calificaba el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo crees que son estos tres años largos de gobierno de Mauricio Macri? Yo creo, iría en la calificación sobre sus propias palabras. Él ha dicho que la sociedad está enojada con la situación, por ende con el gobierno. Creo que eso pinta de cuerpo entero cuál es la calificación. No cumplieron con las expectativas que ellos le habían propuesto a los argentinos y que los argentinos se habían esperanzado que pudieran cumplir. ¿Es un mal gobierno, un regular gobierno, un buen gobierno? No, a ver, siempre las definiciones en cuanto tan categóricas y tan esquematizadas, no sé si sean buenas. Es un gobierno que no cumplió con las expectativas de los argentinos. Los dicen las encuestas serias, bueno, viste que hay encuestas de todo tipo, pero las serias dicen que la gente no está conforme con el desarrollo del gobierno. Por ende, podría ser un gobierno que le faltó mucho y para no ser tan extremista en la definición, se podría calificar como que le faltó vocación de servicio o por lo menos un proyecto claro sobre qué hacer con la economía. O en una de esas, que esto me parece que es el gran dilema que tienen ellos y que tienen los propios argentinos, en una de esas, este era el modelo, venir a hacer lo que se está haciendo. Este es el gran punto que muchos me hicieron acá. ¿No le salió o el gobierno Macri es esto? Puede ser una mezcla de las dos cosas. Creo que vinieron a hacer esto, pero encima no lo hicieron bien. Y si vos me preguntas a mí cuál es mi visión, y es un modelo equivocado. Modelo que tiene muchas medidas de política monetaria y pocas medidas de política económica. ¿Y en qué impacta esto en la vida diaria de los argentinos? En que pierden el empleo, en que sube la pobreza, en que hay más marginación, en que en definitiva el sentido de bienestar, que es lo que el Estado le debe asegurar a sus ciudadanos, bueno, no está siendo tangible o palpable por los propios argentinos. Hay lugares donde hemos amortiguado esta situación. Bueno, sí, San Juan. Hoy he repasado un poco los datos y me sorprendió este dato, que ahora me contarás por qué hay un desempleo, casi pleno empleo, es considerado en términos... Pero digo, lo viste el domingo, asumo que lo viste el domingo con Majula, el presidente de la Nación. Sí, sí, sí. ¿Le creíste? Lo noté muy eufórico y yo muy nervioso. Le creí algunas de las cosas y en definitiva algunas me llamaron mucho la atención. La definición sobre su padre me llamó mucho la atención. Me parece que de manera lineal a los 40 y pico millones de argentinos le ha llamado la atención. Esa definición y quizás es probable la falta de actuación sobre esa definición en vida del padre. Porque no lo denunció antes. Claro, si estaba cometiendo un delito y él lo sabía, era un tema, es un tema de mucha discusión. Y yo, yo, pero viste que en el interior por ahí tenemos una mirada en algún aspecto un poco distinta. Si no se lo dije en vida, no se lo hubiera dicho después de muerto. En definitiva, no cumplió ni con unos ni con otros. ¿Me explico? Claramente. También la pregunta, y probablemente sea una demanda más periodística que de la comunidad, pero es interesante. ¿Dónde estás parado en el peronismo? A ver, ¿te sentís cerca de Cristina o lejos de Cristina? Es que yo en el peronismo estoy parado en el peronismo. ¿Me seguís, no? Yo no estoy en las distintas vertientes que tiene el peronismo. Yo decidí, por lo que se hizo de la década del 40 hacia adelante, con errores y con virtudes, ser peronista. Por ende, no soy ni menemista, ni kirchnerista, ni uñaquista, porque en realidad podría ser de mí mismo. No, no. Estoy adentro de un partido. Abracé esos principios, esa doctrina y trato de que eso sea una realidad y que podamos cumplirla. Pero digo, ¿Cristina no es peronista? No, sí. Yo no estoy discutiendo, pero además esa definición la debe dar ella. Pero digo, ¿cómo valorás el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Un gobierno que tuvo mucha voluntad, que imprimió algunos cambios y que cometió errores. Si tuvieras que evaluarlo en el contexto, ¿te parece que el gobierno de Cristina fue mejor en esta historia de las herencias? La Baña dijo, Macri nos va a dejar una herencia peor que la que dejó Cristina. ¿Coincidís con esa definición? Sí, coincido. O sea, Macri va a ser un peor gobierno que el de Cristina. Sí, en términos reales, sí. A ver, Luis, un gobierno que ha llevado la tasa al 70%, le está diciendo al sector privado que no invierta. Es un claro mensaje de que invertir, ¿qué negocio te puede dar ese tipo de rentabilidad anual, descontando gastos, costos, problemas? Ninguno. No hay negocio que te pueda dar ese tipo de rentabilidad. Pueden haber algunos, pero están fuera de la ley. En definitiva, no hay ningún negocio lícito que te pueda dar ese tipo de rentabilidad. Y si no te la dan, ¿cuál es el motor para salir a generar empleo, a proponer que vas a tener 5, 10 o 100 empleados? El riesgo frente a la seguridad de una tasa es... Por supuesto. ¿Hablas con Cristina? He hablado en su momento, hemos tenido conversaciones, no muchas, no muchas, no muchas. Si hay una opción, como dicen algunos encuestadores, Macri o Cristina, ¿por quién votás? Es que yo creo que nosotros, los argentinos, no te hablo yo como dirigente, debemos proponer una alternativa superadora a eso. Eso es una mirada desde una óptica cuyo cristal va deformando la realidad. Es la grieta misma lo que vos me estás diciendo. Me parece que nosotros nos merecemos un perfil distinto. Y le reconoceremos a cada uno lo que hizo. Y te voy a decir una cosa más, Luis. El próximo presidente no solamente debe tener la facultad, debería estar obligado a invitar como foto institucional a todos los presidentes vivos del 83 a la fecha. Ya la foto sería una foto componedora. Te diría amigable, te diría... ¿Cómo va a ser Uruguay? Bueno, es que sí, y ellos deberán también tener la grandeza de sentarse a escuchar al próximo presidente, a ver qué es lo que dice, qué opina, hacia dónde quiere llevar el país. Creo que este es el desafío. Espero lo podamos lograr. Y te voy a decir más. El próximo presidente debería impulsar una reforma constitucional donde quien llegó al primer lugar de la democracia argentina, que es la presidencia, pueda estar uno o dos periodos de acuerdo a lo que la gente decida. Y a partir de ahí, se le deba decir presidente, como hacen en Estados Unidos, pero no pueda participar más en el ejercicio o participar de una elección respecto a ese cargo. Qué petulante es que estuvimos con Alberti, sino porque decíamos, Alberti decía seis años y por lo menos un periodo, decíamos, no entiende nada. Lo digo figuradamente. ¿Qué razón tenía esta cosa de por lo menos hablarse? ¿No te gustaría que la elección fuera Macri y Cristina este octubre? No, yo, si yo fuera allegado a Cristina, digo hermano, padre, hijo, esposo, yo le aconsejaría que después de sus dos periodos no debería volverse a presentar. Es fuerte eso. Se le diría, bájese unos periodos. Ella debería ser parte de un nuevo armado, pero ser parte de un nuevo armado no quiere decir ser quien encabece el armado. No quiere decir ser quien encabece el armado.